Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano. Una emisión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo de Latinoamérica y el Caribe. Iniciamos. La diabetes es un padecimiento cada vez más frecuente. Y debido a esto, la ciencia sigue buscando alternativas para un tratamiento y control adecuados. En el área de Endocrinología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la doctora Cristina Fernández Mejía realiza estudios sobre la diabetes tipo 2, también conocida como diabetes de la edad adulta. El trabajo de la doctora Fernández se ha enfocado principalmente a tres líneas de investigación que abarcan nutrientes, hormonas y fármacos. Dentro del estudio de nutrientes observó el efecto de las vitaminas, especialmente la B7 o biotina. A nivel preclínico, solamente en ratones, comprobó que la biotina mejora la secreción de insulina, importante para el control de la glucosa en la sangre, pero los estudios en personas no han arrojado los mismos resultados. Por ello, continúan las investigaciones para determinar su efectividad, pero sobre todo para observar que no se presenten daños colaterales, por lo que este trabajo está en su etapa de comprobación. Casi el 4.6% de la población argentina es universitaria, señaló el ministro de Educación de Argentina, Alberto Sileoni, durante el pasado Congreso Ordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, Asimismo, destacó que el sistema universitario argentino ha vivido tres momentos históricos fundamentales, la Reforma Universitaria de 1918, la Gratuidad de Servicios Educativos Universitarios en 1949 y esta última década con la revitalización del sistema universitario, pasando del 0.5% al 1% del Producto Interno Bruto destinado al sector. Demetrio Ruiz fue uno de los cantantes y compositores más representativos de Paraguay y que gracias a su talento, traspasó fronteras hasta lograr el reconocimiento fuera de su país. Nacido en 1916, Demetrio se inició en la música como aficionado a los 20 años. Después de formar parte de varias agrupaciones, compuso su célebre canción, Mis Noches Sin Ti, que lo consolidó en el gusto del público. Durante la Guerra Civil en 1947, se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde al paso de los años creó su propia agrupación y compuso sus famosas canciones, Recuerdos de Ipacaraí y ¿Qué será de ti?, las cuales le dieron fama y reconocimiento continentales. Preocupado por difundir las raíces musicales de su país durante sus años en Buenos Aires, fue además profesor de danzas folclóricas de la Casa Paraguaya. Pocos meses antes de su fallecimiento, ocurrido un agosto de 1975, publicó su autobiografía, Una guitarra, un hombre, Demetrio Ortiz. Recientemente se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la inauguración de la primera escuela pública bilingüe de secundaria inglés chino, ya que el chino será incluido en el sistema educativo no como un idioma optativo, sino como una materia obligatoria. Las cooperaciones económicas y comerciales entre China y Brasil necesitan una gran cantidad de talentos que dominen ambos idiomas. En China, ya hay 22 universidades en las que se ha iniciado la enseñanza del portugués. Uno de los vestigios más importantes de la cultura maya son los murales de la Bonampak, sitio ubicado en la selva de la Candona, en Chiapas, México. Uno de los vestigios más importantes de la cultura maya son los murales de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano arroba ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!